Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues en este momento va escrutado más del 99% de las votaciones que se registraron hoy durante todo el día en Colombia. La gente hace muchos esfuerzos y muchos vaticinios, pero a pesar de eso, parece que 500 mil votos van a ser la diferencia que marque el no. Ante una consulta anticorrupción que buscaba no solamente bajar el salario de los congresistas en este país, uno de los más altos del continente, sino también permitir que los congresistas no estuvieran más de tres periodos consecutivos ocupando una corul, que presentaran sus declaraciones de renta, que a su vez dijeran con qué llegaron y con qué se fueron del Congreso de la República, que la contratación estatal estuviera controlada por pliegos tipos. Siete preguntas conformaban el pliego por el que la gente hoy votó desde las 8 de la mañana en Colombia, pero al parecer 500 mil votos no lo van a permitir. Y, curiosamente, esa es la cifra mínima que necesitaría un solo congresista para ocupar una corul. Es todo por ahora desde Bogotá, Colombia. Regreso con ustedes. Buenas tardes.